Es que la acabo de preparar con el agua, he tirado medio vaso, la he liado, ¿verdad? Dios, qué bárbaro, estamos bien. Ahora, ahora nos tenemos, ahora nos tenemos. Ahora sí. Yo creo que ahora sí. Oye, gracias por la raíz, que no te había dicho nada de la cámara. Que luego me acordé y dije, estará en directo y la cámara una con otra no se ve. Si coge las tiendas del OBS para una cosa no la coge para el Discord, y al revés. No tiene ni idea, pero bueno, pues ya está, hacemos una raíz y aquí estamos. Muy buena gente, Pergola, sí señor. Para quien no te conozca, estabas ahora mismo en directo, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? Exacto. Estamos jugando al juego de Inocense, el de la plaga, de la rata. Ah, amigo. Es buen juego, ¿no? Es un pedazo de juego. Sí que lo he visto, pero no te sabría decir. O sea, que ya que lo estás jugando, estás sorprendiendo. Sí, sí. Cuando pueda, juégalo, porque la verdad es que merece la pena jugarlo. Vale. Me quedo, me quedo con ello. Pues... ¡Pérgolas! ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Pues... Yo soy uno más. Un pequeño streaming, como somos, pero yo soy Rai. Me llamo Raimundo, todo el mundo me llama Rai. Bienvenido, Rai. Pero... Me quedo como El Pérgolas. O El Pérgolas, para los amigos. Y yo trabajo... Antes de que sigas, es que necesito preguntártelo. ¿Por qué El Pérgolas? Mira, El Pérgolas fue con el cachondeo, porque yo siempre con los juegos estaba siempre por los tejados, corriendo, como el grande auto. Siempre estaba de franco, tirando por los techos. Sí. Y por las Pérgolas. Entonces jugaba con un amigo que se llamaba Ervega. Se llamaba Ervega. Y entonces él siempre decía, Erve, pues como está siempre el Pérgolas, el Pérgolas, el Pérgolas. Digo, pues mira, pues me voy a cambiar el nombre, porque antes era Raimundo Flores. Digo, me voy a poner El Pérgolas. Y así me quedé. Y hasta ahora, así me quedo. Mucho mejor donde va a marcar, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí, contento, contento. Estoy viendo ahí chapuchi por ahí, guapísima. Cariño. Sí, bueno, voy a recordar a la gente, tanto a la tuya como a la mía, que en cualquier momento te pueden preguntar lo que sea. Siempre que tú quieras, claro. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, para esto estamos aquí. Te dicen, Pérgolas, alcalde. Alcalde, ay, vaya Miguel. Eso me llaman ahora, alcalde. Qué tío, qué tío. Pues sí, sí, tenía curiosidad por saberlo, tenía. Te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Twitch? Pues yo realmente empecé en 2019, empecé a hacer mis pinillos con Play. Pero lo dejé, lo dejé. Y lo de hecho de Twitch, lo dejé, no, porque no me gustaba así con la Play y no era lo mismo. Lo que pasa es que ya empezó el tema del roleplay. El roleplay, cuando empezó el tema de Aaron Play, empezaron todo el mundo con el roleplay, pues yo jugaba mucho en la consola. Y digo, mira, empecé a pensar a ahorrar un poquillo. Me ha comprado un PC y me tengo que empezar a meter a jugar roleplay. Y así fue. ¿Tuviste que ahorrábamos? Pues sí, ahorré un poquillo. Pues me costó unos 700 euros, 700 y pico, lo primero que me he comprado así de base. Ya me he comprado algo más, pero esa fue la base. Bien, bien. Dice la Quinequita, mis saludos a Pérgolas. Un saludito a Pérgolas. Un saludito para ellos también. Y te dice Nano, mira la cam que veamos tus ojitos que nos vuelven locos. A ver. ¡Ojo! Cuidado que nos abanicas a todos con esas pestancias. Con esas pestancias, eso me lo dice todo el mundo. Las tengo así como perfiladas. Es verdad. Pero, Pérgolas, creo que tú eres padre de familia, ¿no? Sí, tengo un niño. Tengo un niño con 6 años. En mayo, el día 2, hace 7. 7 años. ¿Y cómo te ha dado por empezar a hacer directos? Pues no sé, como les digo, por el roleplay. Empezar a hacer así, digo, mira, conocí al Vega, que el Vega hacía directos. Y empecé a hacer, pues, mi orica, así de ratillo, pues, con él. Hacía directos por hacerlos con él. Yo, mira, pues, me anima yo también. Y voy a hacer todos los días, me voy a meter en Twitter. Empecé a moverme por Twitter, que empecé siendo nada en Twitter. Sigo siendo nada. Sigo siendo nada, pero he crecido un poquito. Y hasta ahora, conocí a Nano, que Nano también es una persona que me ha apoyado muchísimo desde el principio, como yo a él. Buena gente. Es muy grande para mí. Y hasta ahora, y hasta ahora. Y ahora me lo tomo bastante más en serio. Ya he modificado un poco, he mejorado un poco más el canal. Y espero que siga así. No, ni más ni menos, así. Que vamos bien. Y hasta la fecha, no te arrepientes, ¿no? No, 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 no. Al revés, estoy conociendo gente maravillosa. Como tú, como Miguel de Chapuchi, Javichu, un montón, un montón. No voy a decir nombres porque me dejaría muchísimo. Me dejaría muchísimo. La verdad que es una comunidad muy, muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Estoy súper contento. No sé si te gustaría, por ejemplo, hacer directos en YouTube, por ejemplo. O prefieres esto. Prefiero esto. No cambia de plataforma. En YouTube no me llega a convencer. No es lo mismo. No lo veo igual. Lo veo más para poner vídeos, para poner tus cosillas y que haces en directos. Pero para hacer directos no. Lo típico, ¿no? Para ver tutoriales como hacemos todos. Exacto, exacto. Para aprender. Para aprender. Es que yo no sé a ti, no sé de qué parte eres, pero ¿verdad? Soy de Vera, Almería. ¿De Almería? Andaluz, Andaluz. Es que yo creo que lo he contado alguna vez. Que YouTube yo lo he usado alguna vez para cocinar. Porque ya ves tú que a mí me gusta cocinar en los juegos, pero en la vida real no. Qué hostia. Ya te vieron, te lo has puesto. Bueno, de hecho, lo tengo por aquí cerca. No sé a qué me lo pidas en algún momento. Claro, yo si lo quieres ponértelo, ya eso es con decisión tuya. ¿Lo pongo? Venga, pues póntelo y cocinamos un poco. Voy a poner yo mi pijama de Superman, que me lo dijeron. ¿Tienes por ahí pijama de Superman también? Sí, pero ahora no me lo voy a poner, porque hay que desnudarme aquí y esto no he echado aquí. Ah, bueno, vale. Entonces tienes excusa, tienes excusa. Vale, sí, sí. A ver cómo lo voy a hacer, porque claro, entre el cable de los cascos y demás... Eso, y que he tirado agua por todos lados. Bueno, esto es un desastre. Pues mira, tengo aquí el delantal de la vaca. Me voy a atar un poco. Ahí, ahí. Ahora, mira, es que te queda hasta bien. Es que la cámara favorece mucho, porque se ve mal. Ojo, nos acaban de hacer... ¿Nos acaban de hacer una pedazo de raid? De... ¡Gran Ananasi! ¡Mucha, me hace por la raid! ¡Gran amigo! ¡Gran Ananasi! ¡Gran persona! Oye, perdón, me ayudas a atarlo. Es que yo, claro, lo de cocinar lo llevo mal. A ver, a ver cómo es eso. Venga, a ver, te pongo el río para que no se vaya desquitando. Y creo que lo he hecho mal todavía. Para que no se afloje. Es lo que te decía, que soy muy malo. Eh, buenas chicos, muchas gracias por la raid. ¿Qué estabais haciendo? Hombre, Olcano, que tal, que buena gente. Vale, tengo el bandil ya, y el guante de cocina, por supuesto. El guante de sacar del horno cositas. A ver. ¡Ale! ¡Hola! ¡Sabe, tía! ¡Qué grande! Pues, es lo que te iba a decir, que yo cuando eso, miro algún tutorial de cocina en YouTube, y digo, la última vez quería hacer alioli, porque yo no tengo ni idea. Y dije, bueno, pues vamos a hacer el alioli. Y vi una señora que era de Almería, también, y dije, bueno, vamos a verla, que tiene un delantal. Parece una señora que lleva toda la vida cocinando, vamos a escucharla. Y la señora decía, bueno, hacemos con el ajo, tal, cogemos el huevo, le echamos el aceite, batimos, tal. Y dijo la señora, y partimos tres dientes de ajo. Y yo dije, bueno, esta señora sabe, pues vamos a hacerle caso. ¿Cómo estaba aquello? Madre de Dios y de mi vida. Sabía a ajo, era ajo con huevo y con aceite. Pero me lo comí por vergüenza torera. Dije, esto lo he hecho yo y me lo tengo que comer. ¿Qué te pusiste colorado por picante o cómo? No, por el sabor del ajo, o sea, era un sabor entre mucho ajo y amargo. Era así como... ¡Oh! Se me echó la cara como para adentro. Mira, y Chapuchi sabe hacerlo, ¿eh? Tres dientes de ajo, ¿eh? Dos dientes, tres dientes, sí, sí. Sí, se lo dice. No sé si la gente sabrá la receta original, pero yo no. Mi madre, por ejemplo, te echa de la cocina cuando hace ajo, que lo sepa. Mi madre te echa de la cocina. Dice que se corta el ajo. Por ejemplo, ¿tú le cocinillas? Oh, no. Hago un poquillo, pues mira, si haces lentejas porque es la comida que más me gusta. Y ya de sartén. Patatas, huevos y poco más. Oye, te recomiendo como comida almería las pelotas, que son de mi pueblo. ¿Las pelotas? ¿Cómo se hacen eso? No lo sé. Es casero. Pero es una comida típica de mi pueblo que se llama las pelotas. Son pelotas como van hechas con masa y llevan como chorizo. Y luego se hacen como cocidos de garbanzo. Ah, pero aquí a un león le decimos un pollo preñado. Puede ser. Es que como cada sitio le dirán de una manera. No sé, el pan con el chorizo dentro es un pollo preñado, ¿no? Un choripán, llámalo. No, no. No, es como masa, son pelotas hechas manuales. Ah, vale. Se hacen con garbanzo en una olla y todo. La verdad que están muy buenas. Ojo, pues... Pero te lo recomiendo. Te lo recomiendo que lo veas. Pon pelotas de veras. Venga. ¿Qué es de veras? De mi pueblo. Lo pongo, lo pongo. Pues... No sé si algún día te has planteado hacer algo así... Porque tú en el normal sueles traer juegos, ¿verdad? Sí, casi siempre. No sé si... Tienes que hacer un poco de just chatting, pero poca, poca cosa. Yo al principio también cuando empecé... Bueno, entrevistas para ti, pero joder, a veces aprovecho. Que yo empecé con jueguitos a tope y ahora me está gustando mucho el just chatting. Hablar con la gente, hablar de los problemas de todos los días. Y bueno, pues luego al final vienen al directo y ven esto. Ven aquí a Epi Blas y... Hola, ¿qué tal? Y bueno. Y el patito, el patito. Y el patito... El patito es el más grande de todo. Bueno, que no sé si has visto, pero... Es que tiene modos. El patito tiene modos de funcionamiento. ¿Sí? Sí. No lo sabía. A ver, a ver si... Vale, ahora voy a quedar a jugar. Luce. O sea, coge la estrella del Super Mario... Que tiene sus luces y todo. Y luego está el modo fijo. Ya para cuando haces algo bien, pues te guía el camino. Eso cuando apagues la luz, un juego de miedo te lo dejas ahí de fondo con un juego de miedo que se le da más que la carita. Y... Sí, sí. Me estoy tirando ya por el just chatting. Yo te lo recomiendo, ¿eh? Te lo recomiendo. Hablar con la gente un poquito y tal. Ver cositas. Sí, lo voy a hacer mal. Lo que pasa es que ya estoy más suelto. Al principio yo cuando había gente... ¡Bum! Me dan unos sudores ahí. Por el comienzo de... Ya estoy un poco más suelto y lo quiero hacer. Pero poco a poco. Me estoy metiendo muy a base. Muy a base. Estaba viendo lo de la lioli que dicen, con un chulo tira que te va. Claro, es que igual tres eran muchos, ¿verdad? Claro. Si le hagas mucho sabor a ajo, tampoco a la lioli. Sería ajo. Claro, sería ajonesa, a lo mejor. Ajonesa. Ese amarillo que le haces de mortero y le da la vuelta al mortero y se queda ahí pegado en... Sí, que se queda como un merengue, ¿no? Exacto. Pues... Te iba a preguntar también que, por ejemplo, ¿qué es lo mejor que te ha pasado aquí en este tiempo que llevas en Twitch? ¿Cómo, cómo? ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en este tiempo que llevas en Twitch? A mí lo mejor, bueno, para mí lo mejor es la gente que estoy conociendo. Mira, yo al principio empecé con esto pensando que era un sitio muy tóxico. En internet sabemos todos cómo es. Pero para mí es todo lo contrario. O sea, estoy conociendo gente maravillosa. Hemos hecho una comunidad, entre todas, preciosa. Todos los que ahora mismo, Chisana, Don Cano, Hernano, Javichu, Ichapuchi, Granaino, Esmiguel, que es jodad no identificado. Para mí, si no los veo todos los días ahí haciendo directo, ya para mí el día no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y te pasas por el directo de todos ellos? Sí, todos. Y puedo decir que estoy suscrito en todas ellas. En todas. Sí, señor. Eso es de ser amigo, de verdad. Y sin conocerlos, imagino, ¿no? No, no los conozco a ninguno en persona. El más cercano que tengo es Nano y Miguel, que con el tema de la pandemia no hemos tomado cerveza, pero está pendiente, está pendiente. Chisana, que dice, doy fe. Y Ichapuchi, la mejor, la buena gente. Y luego tenemos a Lucy Norton, que ya como es maestra, que es la escritora, que es la que ha publicado un libro que ha escrito. Si quieres aprovechar. Estatua de Antícola. Estatua de Antícola se llama el libro. De miedo, así, de historia de terror psicológico. Que también lo tengo que pedir, que estoy esperando a que me llegue para hacer un unboxing del libro. Que también nos apoya muchísimo. Que no puede estar aquí por eso, porque es maestra, se levanta muy temprano y no está. ¿Y cómo sería un unboxing de un libro? Lo sacas de la caja, pum, ya está. Lo saco del papel, no, porque me ha escrito, me lo ha dedicado con una palabra bonita y todo. Sí, sí, quiero hacerlo en directo. Estoy esperando a que me llegue. Ojo, pues estaremos por ahí. Estaremos por ahí a verlo. Bueno, te veremos ahí, aunque sea en el fondo, ahí metiéndome conmigo. No, hombre, yo no me meto con nadie, ya lo sabes. Y menos contigo, porque es súper bien. Ya lo sé yo, que eres una gran persona. Nada, tú, grande, titán, máquina, maquinista. Sí. Sportacus. No me saques los colores. No me saques los colores, que no valgo yo para esto. Pon aquí el gran ahino. En las próximas elecciones voto por Pérgolas. Ahí está. Me le voy a quitar a Pablo Iglesias. Me voy para Madrid ahora. Ahí, ahí, con aspiraciones. Claro que sí. Sí. Pues igual que te he preguntado, a ver, por lo mejor que te ha pasado, te pregunto por lo peor que te haya pasado aquí en Twitch. De decir, mira, por cosas como esta, es que se me quitan las ganas de hacer directos. Es difícil, ¿eh? Si me pongo a pensar, no, pues hay, la verdad que así, voy a dejarlo descansar unos días, sí, de estrés, de trabajo y esto, pero nunca así por Twitch, sino por hacer directos, sino porque te cansa un poco de, qué sé, del trabajo, del horario, del cansancio diario. Pero por Twitch, no, la verdad que yo por ti lo tengo todo, todo agradecido. Que, vamos, pensé que me paso los días aquí viendo a ti, consumiendo de Twitch, es que no hago otra cosa. Yo estoy separado, yo soy una persona separada, que tengo a mis niños, que lo tengo unas tardes a la semana y todo. Gente de chats, aprovechad. Hostia, no, no, a ver, vas a buscar novia, ¿no? Oye, ¿por qué no? Un first day. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me han salido pretendientas, ¿eh? Hostia, para mí de momento. Ahora ha quedado de sobrado, pero me han salido. Aunque, aunque realmente no es que busques, no, 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 me dedico a mi hijo, que para mí es lo más grande y no, 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 no me veo yo para tener pareja. No me veo, no me veo. Pues sí, señor. Padre soltero, streamer, buena gente. Mi hijo, por el que me conoce, tiene una pequeña enfermedad rara, entonces, pues, me gusta, me gusta pasar tiempo con él. El tiempo que estoy con él lo disfruto. ¿Y qué tal lo llevas? ¿Es una enfermedad rara de estas complicadas? Yo soy muy positivo, no. Mi hijo lo único, porque tiene seis años, es como si tuviera cuatro o tres años. Tiene un poco de retraso los demás. Ahora está empezando un poco más las más, pero por los demás, yo soy una persona muy positiva. Mi hijo es como todo. Hay que cuidarlo, quererlo y para adelante. No hay otra cosa. Es lo que hay. Eso es de admirar, de verdad. De verdad que te doy un aplauso con la mano. Bueno, a ver, como se pueda. Así. Es que no podemos. Con eso no se puede, a ver si te muerde. Es que, así. Es que, de verdad, es muy envidiable. Es muy envidiable tener esa energía. Esa energía, el ser como tú eres. De verdad, yo lo admiro mucho. Pues sí que no, hay que ser así. Sí que si te encierran lo malo, al final no vives. Hay que ser positivo y para adelante siempre. Claro que sí. Si a un clio le das cariño, lo recibe, ya está. Y yo creo que la gente de tu chat, además, lo dice. Sí que sí. Sí, yo con esto estoy súper contento. Pero con las que están mirando chalete en Andorra. En Andorra. Nos vamos a ir con Berto, nos vamos a ir los dos para allá. Nos vamos a ir, ¿eh? Pero, oye, tú en una habitación y yo en otra. No, por supuesto, por supuesto. Eso, sin duda. Que a mí la cucharita... Que no se escuche nada. Este es el nuevo Tinder, dice Andra. Sí, sí, ¿eh? Aquí, cuidado que... Tres pretendientes me han salido a mí. En vez de un Fit Day, hacemos un Berto, ¿veis? Ojo, no descarto nada, ¿eh? Que yo alguna vez he traído las noticias aquí al canal. Mira. No sé si las has visto alguna vez, pero sí, sí. Sí, lo he visto al principio, lo vi. No sé qué momento se me ocurrió, pero me gustó mucho la idea en ese momento. Mira, por lo mejor... No quiero ser el primero. El primero a entrevistar y hacer el Fit Day ese, ¿eh? A mí me deja para el último. Oye, ¿por qué no? Desde aquí, hago un llamamiento a la gente del chat. Eli, por ejemplo, Jandra, Yuki... Toda la gente que quiera conocer más de cerca a Pérgolas es bienvenida. ¿Podrías describirte para la gente del chat? Déjate. Sin como me veis. Ni más ni menos. Así ni más ni menos. No soy otra persona ni... No soy otra persona ni fuera ni dentro. Como soy así aquí y en la calle, en mi vida personal, soy igual. Mira, es que... Ya no hace falta ni que te describas. Te describe la gente del chat. Muy amena y cercana, padrazo, buena persona y streamer. Chicas, ¿a qué esperáis? A ver, a ver. Qué gola hora, qué gola hora, qué digo yo. Humildad, es un encanto, partidazo seguro. ¿Ves? Si es que te lo mereces. A Diany. Te lo mereces. Mira, a Diany, que lo tenemos aquí también. Aplástate, hombre. Aplástate. ¿Le comemos el ojerete? Entre los dos. Venga. ¿Nalga? Venga, ¿narga? Nalga, ¿nalga? ¡Am! Muy buena gente, Diany, también, ¿eh? Muy buena gente. Sí, es grande, sí, es grande. La verdad es que sí. Eh, antes la pregunta. Me dice lo del palé de cerveza. Que le pregunte por el palé de cerveza. Ah, eso fue con Miguel. Empezamos con la broma ahí. Porque le ayudé a montar el OBS. Porque yo, la verdad, que a todos los que le necesitan el OBS, pues, le ayudo. Yo apoyo a todos. Le intento ayudar a resolver los problemas de OBS. Y cuando terminó de arreglarlo, pues, dice, te debo un palé de cerveza. Venga, pues, cuando quiera. Cuando termine de hacer la pandemia, nos vamos a por ese palé de cerveza. Que está pendiente todavía. Si te apunta, así es por estar. Vale, pero... Y el palé va todo. Hay una discusión muy fuerte en España por la cerveza. ¿Tú, Pérgolas, eres de los que toma San Miguel o no? ¿Y Cruzcampo? A mí, mi cerebro... No, tampoco. La que más me gusta es Estrella de Galicia. Ojo. Yo no sé la gente de Chal, pero yo... Bueno, a ver, yo soy un poco en contra de decir marcas. Pero Estrella... A Coruña, un poco al lado, me gusta. Es verdad, mete la pata, que tú las marcas no las llevas bien. No, hombre, es igual. Si además la fábrica está en Coruña, o sea que... A mí es la verdad la que más me gusta. Estrella de Galicia, genial. Granay no dice Calhambra. Bueno, se puede, se puede. Se puede. Se puede, se puede, de todo. Si depende ya de las que lleves, te da igual una que otra. Exacto, ya te da igual. Aunque sea de... De... De Espotona. Aunque sea de Espotona el que sea. La verdad que sí. Es una persona que te ayuda de manera desinteresada. Hombre, estamos viendo que está pidiendo un palé de cerveza todavía, ¿eh? Pero eso salió de su boca, yo no la pedí. Todo lo que dice yo lo voy recogiendo. Pues ya sabéis, gente. Lo que queráis preguntarle a Pérgolas, no os va a decir que no, porque es demasiado buena gente. Aprovechad. Joder. Voy a sacar los olores al final. Con lo nervioso que estaba yo antes de llegar aquí. Nada, tú tranquilo. Todos los días que no veas. Si además aquí no mordemos, no mordemos. No sé, pero no te acostumbras. Es que yo realmente soy muy vergonzoso. Yo en la calle me relaciono con el mundo, pero... No es porque sea antipático. Es que me corto mucho con la gente así. Soy muy cortado. Realmente. Nada, tú no te preocupes. Yo voy a hacer que te sientas cómodo. Mira, voy a ponerme... Voy a cambiarme esta de gorra, fíjate. Voy a cambiarme de gorra para que estés tú tranquilo, cómodo. Que no te pongas nervioso. Es más, voy a poner dos. Voy a poner dos. Para que tampoco te sientas mal. Para que digas, me está entrevistando Ferreras. No. Bonito gorro, bonito gorro. Bonito gorro. Te gusta. Y lo del nombre me está preguntando ahí. Lo he comentado antes, lo del nombre. Que está preguntando ahí lo del nombre. Que a ver por qué venía Pérdolas. Sí, pues venía por eso. Porque como siempre los juego en el grande auto. Y todos los juegos siempre estaba por los cerrados. Y mi amigo se llamaba Hervega. O como siempre estaba los cerrados. Y decía, mira que Pérgola. Mira el Pérgola. Mira el Pérgola. Por el final, el Pérgola. Me quedé así como el Pérgola. La verdad que me gusta. No me lo cambié nunca. Me gusta. Normalmente la gente empieza con un nombre que no le gusta nada. Y luego ya elige otro que ya sí. Yo empecé como Reymundo Flores. Tú tenías Reymundo Flores. Sin engañar a nadie. Porque yo antes también trabajaba. A lo mejor, mira Anita Buz. Anita. Esa impostora. Yo antes trabajaba en una radio. Yo cuando tenía 19 o 20 años, trabajaba en una radio. ¿Pero de locutor? Sí, de locutor. Ponía un poco de música, el tema de los anuncios. Hacía cuñas y todo eso. Y me llamaban Raimundo Flores. A mí las cuñas me gustan mucho. A mí también. Si te acuerdas de algún. Si te grabal. Ahora mismo ya te estoy diciendo hace 20 años. 20 años no, perdón. Sí, 20 años. Sí, 20 años. Si tengo 40, cuando me he dado 20 años. Señor. No, no, no. No sé decirle ninguno. Ahora mismo, así de cabeza, no. Cayo mucho el tiempo sin tratarlo. No sé si te acuerdas de alguna del estilo. Si quieres pasar un buen ratito, toma, patito. No sé, algún tipo de eso. No, no. Ahora mismo no. Pero sí, ahora mismo estoy con una radio. También estoy configurando el OMS y todo eso. Que voy a hacer participaciones con ellos. La que yo patrocino es GNG Music. Directo por YouTube por la mañana. Pues me gustará, me gustará verlo alguna vez, ¿eh? A ver si lo tuve. Pues de 9 y media hasta la 11, todas las mañanas, lo hace. Se llama Música de Guillermo Nieto. Yo YouTube. Pues me pasaré por ahí. Toda la mañana. Pregunta a Rano. Un accidente personal. ¿Cuáles son tus tres juegos y películas favoritas? Mira, de juegos, puedo decir que el que más me gusta, uno es grande. De auto. Lo he disfrutado muchísimo. El Mortal Kombat, que fue el juego de mi infancia, que yo jugué en la Mega Drive. Que fue el Mortal Kombat en la Mega Drive. Y ahora sí... No sé qué decir cuál sería el siguiente, porque ya es que me gustan todos. Pero... No sé, no sé cuál sería el tercero. Algo así que puedas jugar con amigos, algo que... Con el que me divierto mucho jugando con él, por ejemplo, el Apex. ¿El Apex? Me gusta, me gusta jugar con Nano y es un juego que me divierte bastante. Mira, no lo he probado... O sea, creo que lo probé una vez y no sé, no me llamó mucho la atención. Pero yo creo que los mejores juegos, al final, son los que disfrutas con alguien, ¿no? Exacto. Yo lo que me importa es divertirme. El Mega Drive, como dice Dianney, es una maravilla. El Mortal Kombat fue... Es una maravilla. Que los movía en modo sangriento, eso, como... ¡Oh, Dios mío! Me encantaba, me encantaba. El Visage, el Visage parece mucho miedo. ¿Y las películas? ¿Tienes alguna así favorita? Las películas todas... Marvel. Aquaman es una de las que más me gusta. Piedema... Y es que yo soy mucho de Marvel, yo la veo casi toda. Y así... De miedo... La que más... Bueno, de miedo es The Walking Dead. ¡Ojo! Sí, me gustan mucho las series. Mira que yo lo he traído al canal, ¿eh? Sí, lo vi, lo vi en tu canal. Y la que más me gusta de todas, que... Sí, es Avatar, tío. Avatar. Gráficamente, la historia que tiene, Avatar es un peliculón. Para mí, una de las mejores películas que hay. No sé si llegó a salir la segunda parte. Sí que se había anunciado en su día, pero... Yo creo que no, ¿no? A ver, creo que me habían preguntado algo más para ti por aquí. Voy a echar un ojito. Sí, ¿alguna vez has dicho... Joder, esto a lo mejor es más para jóvenes. Y luego decir... Joder, pues no es tan para jóvenes. No sé la pregunta por dónde vas a ir. La verdad que no. Pero si es porque me siento niño, que yo me siento niño ahora. O sea, y además a mí los juegos no son ni para niños ni para grandes. Es disfrutar de los juegos. No hay... No le veo tipo de edades. No, no, puedes. Él nos dice, mira, tienes 40 años, estás jugando con la edad que tienes. Me gusta. Como el que va a jugar a la petanca o que va a jugar a la máquina de la perro. O el que le gusta hablar de eso. Por ejemplo. Cada uno tiene su... Yo he traído petanca al canal también. Estuvimos viendo la final de España contra Francia. Estuvo interesante, ¿eh? Fuera broma. ¿Sí? Sí, sí. Perdió España de paliza, pero sí. Pues yo no he visto yo en ningún torneo de eso. Mejor. Ese día hicimos el ridículo. ¿Qué fue lo que hizo...? Uy, perdón. Sí, sí. Digo que de vez en cuando hay que hacer el ridículo. También es gracioso. Bueno, yo lo hago todos los días, varias veces en el directo. Eso es lo bueno. ¿Qué fue lo que hizo que te dedicaras a meterte en Twitch? Creo que era el... El GTA. El roleplay. El roleplay. Pues... Fue uno de los que más... Me metió en esto. Fue cuando a roleplay, cuando todos se metieron ahí. Todo el mundo le dio... Que fue el boom del GTA, que lo regalaron también en Epic. También. Lo regalaron y eso fue. Es verdad, lo regalaron y eso fue el boom. Ahí empecé ya a meterme de lleno, vamos. De hecho, pone aquí... Se está haciendo la segunda parte. Bueno, está terminada y en desarrollo la tercera de Avatar. ¡Ojo! Segunda está ahí, Chard. Tampoco. Tenía pensado sacar una dos y una tercera, pero no se supo nada más. Y hasta hoy. Y Granay no pregunta... Hobbies como colores. Y hay que respetarlos. Efectivamente. Mis hobbies son los juegos. Yo tengo hobbies así... Muy extraños. ¿Y personaje interpretabas en el GTA? O sea, entiendo que era... ¿Qué personaje interpretabas? Hicieron un... Un personaje de un viejo con un bastoncillo. Yo era una mula. Si tuviera el viejecillo, subía por la tejada a ver en cuando. Apuntando con el cacho, con la cacha. Ya, con el bastón. Como se ve en las películas, se que el bastón es un franco o lo mismo. Pues te iba a preguntar también que... ¿Si te has planteado dejar Twitch? No. La verdad que no. De momento no. También te lo puedes pensar así. Te puedes pasar la idea por la cabeza alguna vez. A ver, con los días así. Pero... Es que acabo de ver que... Y le voy a lanzar un besazo desde aquí. Esta sub es para pérdoles. Te recomiendo a Elisua y a Nano que le haga una entrevista. Porque él, Elisua, entiende de juegos exagerados. Sabe mucho de juegos. Y Nano te lo va a pasar grande. Porque es un tío que habla por los codos. Se expresa muy bien. Que todo el mundo lo conoce y es un crack. Yo creo que al final eso es un punto a favor mucho de un streamer, ¿no? O sea que no sea el típico que está así con el mandito. Y a la verme jugar. Yo siempre lo he dicho. Que si ves una piedra, comenta esa piedra. Anda, mira una piedra que parece a mi padre. Por ejemplo. O sea, yo creo que... Exacto, no. Hay gente que te deja de fondo. Yo, por ejemplo, te dejo de fondo cuando voy a cenar. Y yo a mí me gusta escucharte. No sé a ti, tú qué piensas. Es lo bonito que hablas. Es como cuando a lo mejor escuchas la radio. Entonces, si te escuchas en la radio en silencio, no, no en la radio, ¿no? Entonces, si estás hablando, pues pasa esto en el juego, pues voy por aquí, corro para allá, vea si puedo abrir esta puerta, pues yo qué sé. Y luego hablas con la gente en chat, pues lo bonito es lo que tiene Héctor. Si estás callado de una piedra, apago. Apago no hago nada. Claro. Dice Little Swan, hay que conectar con la gente, claro, eso es. Aquí somos todos, no te voy a decir amigos, pero sí que nos queremos mucho, ¿no? O sea, yo me pasa con mi gente, no sé a ti si te parece. Pues sí, nosotros tenemos, por ejemplo, el 50 o 60% que estamos aquí, estamos en un grupo de WhatsApp. Y hablamos todos los días, como si nos conocíamos a diario, todos los días, todos los días. Hemos hecho una familia, pequeña familia de stream y de amigos. Eso es lo bonito de todo lo que me está pasando por aquí. Yo eso lo agradezco muchísimo, la verdad. A ver, voy a ver, que creo que había visto una pregunta por ahí, hacia ti, hacia tu persona, hacia tu humilde persona, se puede decir. Ahora bien dicho. Sí. Dice Puchi, yo jugué a la petanca de los 14 a los 36, y ahora que por edad, según dicen, tendría que jugar a petanca, lo que hago es continuar jugando a videojuegos, y ser streamer en Twitch. Yo creo que la petanca es internacional y que no entiende de edades. Yo jugaba con 7 años también, con los jubilados del hogar de jubilados de ahí, de mi pueblo. No te voy a decir que fuera uno más, porque oye, yo era pequeñico. Juba también, pero con láser de colores, eran de colores. Sí, esos que teníamos todos. Y que jugábamos. Exacto. Yo no sé tú, pero tienes pinta de que eras bueno, ¿eh? Ah, de bueno. De tener una muñeca, yo era de los que lanzaba así la pelota. Así, con la muñeca barriga. Así, así. Eso no, yo también. Esa gente era buena, yo no. A ver. Estoy leyendo a Javichu. Javichu le toco. Si fuésemos realistas, los videojuegos realmente están dirigidos hacia el público adulto, ya que los precios que se manejan, tanto en consolas como en los videojuegos, no están hechos para... Ay, se me movió hacia abajo. Sí, bueno, que están destinados a la gente adulta, que no están al alcance de ningún niño. Porque al final, traes a papá... No, no por el precio. Y el niño, papi, quiero esto. Pero el papi es el que pone el dinero. Están un poco pensados para gente adulta, yo creo que también, ¿no? Sí. Pues hoy en día sí, porque antes tú me acuerdo que jugabas y los gráficos y todo, no era lo mismo. Era muy diferente, pero ahora tiene una calidad de imagen, una calidad de todo, que no es más que valga en esos precios los juegos, porque tiene mucho contenido y mucho trabajo detrás. Mucha sangre ahora... Uf. Ven a comprar el Capacitón, por poner un ejemplo, le compras en el GTA. Ya, que tú veas el GTA, un chiquillo jugando con 13 o 14 años, y no es posible. Es que se puede ir, como diría, iba a decir una... Sí, hombre. Vamos a dejarlo así, de puh, en el GTA, un niño con 13 o 14 años. Sí, hombre, se puede ir de fiesta unipersonal. No sé cómo llamarlo, la verdad. Sí. No sé cómo llamarlo. Claro, con los padres que dicen, pues mira, yo le digo el juego, mi chiquillo está ahí en la habitación, no me molesta. ¿Qué tal, tío? Yo le digo por esto, qué feo, y ahí se queda. Por ejemplo, no, yo prefiero jugar con él. Pero lo que era yo antes, lo que hacían conmigo antes, realmente. Claro, al final yo creo que... Más tradicional. Si fuera padre, yo creo que era yo lo mismo. O sea, yo me hubiera gustado que hubieran jugado conmigo. Ojo, que no digo que no lo hicieran, ¿eh? Que yo jugaba al baloncesto con mi padre y encantado de la vida. Pero por lo menos... Con lo alto que eres, que eres un malo algún día sin pan. Pero, ¿alguien juega al baloncesto porque es alto o es alto porque juega al baloncesto? Porque esa gente ya empieza desde pequeña. Y no, tampoco hay que ser tan alto. Hay pequeñicos que también juegan bien al baloncesto, ¿eh? Como digo yo, recogidicos. Yo sé recogidicos que... Exacto. Ahí está Diany que ha preguntado algo por ahí. Sí, iba a preguntarle ahora de... Que lo tenía aquí, lo único que se me había deslizado. Pérdolas, ¿qué crees que es lo más importante para un streamer? ¿Qué dirías tú? Humildad. 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 Tener palique, hablar, conocer a la gente que se mete contigo todos los días, conocerla. Es como si... ¿Cómo está? Hayas Twitter malo, ¿cómo está hoy? Que saber algo de cómo son. De cómo son. Una amistad. Como si tuvieras tomado café ahí con ellos. Cachondeo. Y cachondeo. ¿Y tienes miedo? No te voy a decir miedo. ¿Respeto a lo mejor de crecer tanto y olvidarte a lo mejor de esa gente que te ha apoyado desde el principio? No me veo que hacer mucho. Pero crecer nunca se sabe. Pero como olvidar, no lo haría. Yo creo que no, vamos. Sería imposible. Eso es la gente que está en tus comienzos, que está día a día con ellos. Sería difícil, vamos. Yo no podría. Sería difícil. A la hora de montar ese tag, ¿qué crees que es lo primero? ¿Tú qué crees? El ordenador mínimo, la torre o el portátil y los juegos. Se puede desde el móvil, ¿eh? Se puede desde el móvil. Sí, pero hombre, si te gusta jugar mínimo, mínimo tener un ordenador para poder jugar un poquillo. Pero si eres de Madre Yuchati, también, también puede valer el móvil, también, solo. Yo he pensado algún día de hacer algún directo mismamente desde el coche. O sea, el móvil aquí colocado. Hola, buenas tardes, estoy yendo a casa, ¿qué estáis haciendo? Por ejemplo. Exacto. O tomando un café en la terraza en tu casa. Mínimamente. O sea, por probar, no pierdes nada. Es que no, sí, es verdad. Hay gente que lo está haciendo mucho, que está yendo a comprar y está abriendo directo. Con el móvil, mira, vengo aquí al fresca, vengo aquí al hembra y macho, voy a comprarme unas zapatillas, voy a comprarme una camiseta. Hay gente que solo hace eso, hace su vida, la transmite en directo. Todo lo que hace, lo transmite. Hay una inglesa por ahí que se llama Melina, no sé si la habrás visto alguna vez. No. Y es lo único que hace eso. Se va de viaje, lo está grabando donde se va, se muestra en el avión, se va para allá, para otro lado, todo lo pone en directo, todo. Yo conocía a Luisito Comunica, que se va a todos los lagos, vive la vida límite ahí, a tope. Y yo mientras lo más arriesgado que hago es tomarme un café con leche y con la cucharilla puesta. Por si acaso me dan el ojo, llevo las gafas. Es cierto. Vamos a hacer algún día uno de esos. Como dices, Nano, con cerveza ahí tomando caña. Claro, con cerveza, con el palé. Con el palé. Con el palé. ¿Qué te gustaría mejorar más en tu setup? Pregunta Nano. Pues mi setup, aparte tengo un setup medio bien, pero la gráfica, como siempre, sería importante. La gráfica. La gráfica, sí. Lo que más es y la placa base. Porque por lo demás, está bastante bien. Por lo demás, yo te veo bien. Sí, sí, yo estoy contento con lo que tengo. El setup lo tengo bastante. Tengo mi este, mis dos monitores, tengo la capturadora con la PS4, el micro, medio bueno. No puedo pedir mucho más. ¿Y tú no tienes mascota, no, Pergolas? ¿Tú mascota no tienes? Tengo una perrilla, pero está fuera. Está fuera. Es que yo una cosa que tengo fijación con ello, es que siempre digo que la gente que hace directos siempre tiene como una mascota, que tiene esas necesidades. Tengo un perro, tengo un gato, tengo un patito. O sea, que necesitan algo en lo que apoyarse. No sé. Ah, no. Yo lo tengo porque me gustan los animales, pero no es porque tenga yo un gato por aquí. Y para mí no es necesario. Si tiene un gato, pues lo que lo tiene. Pero tenerlo porque hace directos, no. No. No, no. Que te invito que a Chisana le ha hecho gracia lo de hembra y macho. Sí, sí, es que yo soy mucho de inventarme las marcas, como Mencabrona, yo qué sé. Warris. Besote, Rincón del Jedi, un besote. Feo. Un saludo, un saludo. Jedi, que se ha pasado estos días por el canal, ha estado ahí a tope. Grande. Uy, esto no sé si lo querrá responder. Jugador no identificado. ¿Qué has ganado con Twitch, aparte de la gente que estás conociendo? ¿Y qué has perdido con Twitch? Para nada, lo que he dicho antes. Las amistades que estoy conociendo, las personas que estoy conociendo, pero perdernos, hasta ahora no he perdido nada. Ojo. Al revés. Eso es muy bueno, eh. Me siento afortunado. Eso es muy bueno. Me siento afortunado. Y pregunta para... Yo la verdad que cuando veo a alguna gente... Sí, dime, dime. Es que yo perdón, que me corto. Es que hay un poco de delay y, claro. A veces hay un silencio ahí y yo intento rellenarlo. No te preocupes. Yo lo que pasa es que cuando veo a una persona así un poco tóxica, que no veo que no va con humildad, que va siempre intentando sacar provechos de los demás, que intenta... Yo esa gente que yo intenta entrar a mi chat, que yo, sabes tú, que yo pongo que se promocionen, que la gente entra, ponen así una miración y se promocionan ellos mismos. Correcto, correcto. Pero que van, que vengan a hacerse spam, para decir, ala, voy a abrir mi directo y no sé qué, no sé cuánto, voy a abrir mi directo. Esas cosas no me gustan. Yo, pues cuando eso empiezo, no que me le diga nada malo, pero empiezo a retirarme poco a poco, pues yo ni me cabreo con él. Sí, como que no empieces a darle cuenta tampoco. Exacto, pero ya empiezo a retirarme poco a poco de él. O sea, no, que no, que gente así en que viene, que no tiene humildad, pues no, me gusta. Yo tengo humildad y quiero que, como todos los que hay aquí, que todos los que han entrado aquí son muy humildes, muy humildes todos. Claro, yo creo que esa es la idea, ¿no? O sea, yo he hecho, siempre lo he dicho, que hago esta sección para conocer eso, para apoyar a otros canales pequeños y eso, darles un poco de visibilidad. Y tú creo que Pérgolas, si te hubiera conocido a ti el primero, te hubiera entrevistado al primero. No, pero ha estado bien así. Prefiero ver, es que he visto unas cuantas entrevistas antes, que antes de esto he visto unas cuantas, para saber por dónde va el tema. ¿Y qué te han parecido? Y estaba cagado. ¿Por qué? Estaba cagado. Muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso. Uff, te he quedado sin uñas. ¿Qué es lo que te puede haber pasado? Yo aquí lo peor que he hecho ha sido, yo qué sé, beber un vaso de vinagre, perrear bailando como soy minero, pues no sé, un poco de chico. Pero nada, malo, nada, malo. En los nervios, los nervios me traccionan a veces mucho. Pero bueno, de momento me siento como, me siento bastante bien, la verdad que me siento justo. Le voy a estar así una hora si quieres, pero no. Que mañana hay que madrugar. No, que mañana hay que madrugar, lo sé, por eso no quería hacer muy largo, la verdad. Si crecieses, te montarías una casa a lo Ibai, ¿y a quién te llevarías? Ojo. No sé qué piensas. Una pregunta esa. Una pregunta que no respondería. Vale. Porque no respondería porque para mí son todo igual, hombre, siempre queda uno más que a otro, eso está claro. Pero pues no queda más, hombre, Nano, Nano me lo llevaría. Que Nano no me aburre con él. Y es también una gran excelente persona hecha. Es que son todos, ¿no? No puedo elegir, no podría elegir. Porque la verdad es que, como he dicho antes, hemos creado ahí un grupico. Estoy súper contento. Yo me paso por sufrad y la verdad es que, la verdad. Una pregunta que ha tirado Eli, que le había planteado yo de otra manera, que es que, a ver, ¿dónde te ves tú de aquí a un año? Dentro de ti. No lo pesa. No lo pesa. Hoy por día a día, si hubo y bajo, mañana puede ser que no tenga nadie y que pueda tener gente, pero no pienso lo que me voy a pasar mañana. ¿Y si te gustaría vivir de esto o lo tienes más por hobby? No lo tengo más por hobby. Hombre, está claro. Vamos, está claro. Si yo llegara a tener mucha gente y pueda llegar a vivir de esto, pues está claro que te haces una cosa que te gusta, estás con tu gente, hablas con ellos. Pues no te voy a decir, si te diría que no, sería de tontos, vamos, sería de tontos. Es lo más lógico, es lo que yo creo que intentamos todos. Todos lo intentamos. Pero también hay que saber la humildad y hasta dónde podemos llegar o no podemos llegar. Dice Javichu, pero ¿cómo no lo vamos a querer con lo que nos aguanta el pobre y con los sustos que le da? Esa es verdad. Estoy en los puntos del canal y me dan cada una. ¿Qué es eso? Pues ahora que tienes aquí a la buena gente de tu canal, una pregunta que yo no voy a hacer, la vas a hacer tú si quieres, que me gusta que la hagáis, es ¿qué le quieres preguntar tú a tu chat? ¿Algo que quieras saber de ellos, algo que necesites saber? Aprovechar, este es el momento de decirles, chicos, quiero saber vuestra opinión sobre esto o lo otro. Yo solo pienso en el de cómo soy yo, cómo haría yo o cómo haría para mejorar para que ellos estén más aguas. Que yo lo haría para que ellos se sientan mejor. Simplemente sacarle ya unas patatas y una cervecita. Ya solo te queda eso. Exacto. Bueno, pero sería eso. Es que no sé qué preguntarle. Es que me dan tanto cariño a diario que no puedo, es que le digo. Le digo. Dice Chisana, nada. Nada más. Bueno, pues, hay que tener. Eso es. Eso es, lo que dice, lo que dice Jedi. Lo que dice Jedi. Ver, Chisana está muy a gusto, por ejemplo. O sea, que cuando alguien te dice, no quiero nada más, simplemente te quiero a ti, yo con mí, ya puedes ir contento para la cama. Porque yo no soy un entendido de juego, de eso, que te puedo decir, este juego lo hace el auto este que lo crea a esta empresa. Y luego a mí me dice, ¿quién ha creado este juego? Pues no tengo ni idea. El juego me gusta, me lo paso bien y te puedo decir, pues está guapo el juego, me lo he pasado bien con el juego, pero no me saques de ahí. Dice Nano, no hacer corazoncitos con las manos. Eso, eso, que le encanta el Nano. Bueno, ya a mí me sale como un churro también, eh. Que no, que no me, no va a tener un corazón, parece una cosa rara. Parece un melocotón de la vuelta. Exacto. Si me pasa a mí, guau. Pues te iba a hacer una pregunta, una pregunta encadenada, que mira, no sé, me quedo pendiente que me diera una, la entrevistada anterior que la acertó, pero no sé si tú te la sabrás. Que si tú no te la sabes, no pasa nada, pasará para el siguiente, pero si la sabes, tiene premio. Es una pregunta general y la pregunta es, ¿estás preparado? Vale, es que si me dices que no, recojo cable y ya está. Te iba a preguntar que, ¿cómo se llama el plastiquito de los cordones de las zapatillas? Tengo un comodino o algo, el Google, esto no lo puedo mirar en el Google. Te diría que no. Pues ni idea, ¿no? Eso sí, puedes tirar un triple e intentar a ver el nombre. Pero, ¿lo que va en la punta? Sí, claro, lo de la punta de los cordones. Fiso, yo le he ponido un fiso. ¿Un fiso? Un fiso, con celos. Es que nosotros lo llamamos fiso, un celo. Ah, vale. Pues lo iba a bajar hasta yo, digo, espérate que igual también es fiso. No, es celo. Cuando se te desataba la punta no le ponías un celo ahí en la punta. Sí, porque no se deslachara. Exacto. Pero sí, sí, me pasaba. O sea que no tienes una pequeña idea, ¿no? No, la verdad que nunca me he parado a pensarlo ni, no. No, son cosas. ¿Quieres irte con la duda para la cama o te la digo? Sí, dímela, dímela. Se llama Errete. ¿Errete? Errete. Como herradura, Errete. Tía, pues no lo sabía. Errete, lo recortaré. Lo recortaré. Ahora voy por mañana a todos mis campañones. Mira cómo lleva el Errete. Mira el Errete. Mira cómo lo lleva. Si hay gente que sí lo sabe, pues... O sea, no venía por ahí, pero sí, venía de unos dibujos. Pero sí, sí, se llama así, se llama así. Errete, no lo he escuchado nunca. Pero mira, estoy leyendo lo que te respondía antes la gente de a ver que la pregunta que le hiciste. Seguir siendo como eres, no cambies nunca. Lo único que tienes que hacer es seguir regalándonos tu compañía como hasta ahora. Ser como eres. Me encanta ver cómo disfrutas de videojuegos. Pero cómo no te va a querer la gente. Pero bueno, cómo no te va a querer. Madre mía. Pues yo les mando besitos, como siempre. Les mando besitos a todos porque la verdad que son muy grandes. Todos, todos, todos. Son grandes personas. Oscar y Suá, que lo conozco, lo hemos conocido hace poco. Y cada vez que va entrando gente nueva, hay gente estupenda. Si es que no puedo decir que ha entrado uno en el chat a insultarme o a decir... Es que no, que no. Tienes suerte. He tenido mucha suerte. Tienes muy, muy buena gente, sí, señor. Eso es. Pues... El pez de todo el más sinvergüenza es Diany. Porque tiene un mal a boca. Obviamente. Bueno, ya sabes tú. Ya sabes cómo es. No es problema. Es que me gusta meterme con él. Pues... Te iba a preguntar ya para ir cerrando un poquito. Porque no quiero que te lo alargues mucho. Te iba a preguntar. ¿Qué horarios tienes? ¿Qué horarios traes? Para la gente que quiera ir a verte. Lo hago casi todos los días. Puede ser que descanso un día, pero tampoco un día fijo. Lo hago siempre de día a una, más o menos. Todos los días. Free day. Free day. O sea que... Yo creo que empiezas a las nueve de la noche, ¿no? Más o menos. Empiezo a las diez. A las diez. Ceno. A las diez me conecto. A las diez ahora en el directo. Vale. Pues ya sabéis, chicos. La gente que se quiera pasar por el canal de Pérgolas. De verdad. Muy recomendado. Muy recomendable. Y que siga siendo así, de verdad. Pérdolas. Te iba a preguntar también, ya para terminar. Si quieres recomendarme a alguien que quiera también pasarse por aquí. También, ya sabes. Gente humilde, gente buena. Sin duda, Anano. ¿Anano? Anano. 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 Anamun, que está por ahí. Sin duda, lo recomiendo. Vale. Y, pues yo no sé, a otras sismas. Es que si digo cualquiera, a lo mejor quedan más. Yo, para mí, vendrían todos los que van ahí. Pero también está Miguel. Miguel también, jugador no identificado. Realmente lo aconsejo. Vale. Me quedo con el Ixuan. Y el Ixuan, si es tema de juegos y todo eso de hablar. También el Ixuan es una gran persona como para hablar. Y tiene una buena voz. Una voz que se comunica muy bien. Que también lo recomiendo. Vale. Pues les echaré un ojito a ellos también. Y simplemente, ya por ser recomendados tuyos, alguien se tendrá que pasar por aquí de ellos. Simplemente. Tomás, que nada, no se ha comprado ordenador nuevo. Un portátil de esos para... Va a empezar ahora con el ordenador hace trimmer. Que a veces lo hacía con la PS4. Por fin lo hemos convencido a que se compre un ordenador. Y a ver si lo estrena con una entrevista. Pues mira, no estaría mal, no estaría mal. Pérdulas ganándose otro palet de cervezas, sí señor. Pérdulas ganándose otro palet de cervezas, sí señor. Pues... Pérdulas. Pérdulas ganado ya. O Rai, muchas gracias por pasarte por aquí, de verdad. Ya no te como más tiempo. Espero que hayas estado a gusto al final, que se te hayan quitado los nervios. Al final esta es la gloria. Esta es la gloria. Ha estado bien. Gracias a ti por invitarme. Gracias a ti. Cómo no te voy a invitar, hombre. Cómo no te voy a invitar. Que tú también eres una gran persona. De las veces que he estado aquí, ya sabes que pasa todos los días. Eres una maravillosa persona. No te puedo decir. Se agradece, se agradece un montón, de verdad. Pues Pérdulas, muchas gracias por pasarte. Y de verdad, nos pasaremos por tu directo. Yo me seguiré pasando. Y nada, que te vaya todo bien en la vida y que sigas creciendo. Como persona, en números y de todas las maneras. Pérdulas, de verdad. Muchísimas gracias. Pues se agradece. Se agradece. Muchas gracias a ti también. Un beso y un abrazo desde aquí. Un besote. Chao, chao. Ya hablamos. Venga, chao, chao.